Así es, Yuri, y nosotros muy atentos tomando las recomendaciones y apuntándolas todas y cada una de ellas. Es momento de la información internacional. Aquí empezamos. Vamos a Estados Unidos. Allá Donald Trump niega las acusaciones de acoso y agresión sexual a mujeres. Esto que ya les platicaba al inicio del programa. Mire, en Twitter, Trump afirma que las declaraciones de las mujeres son una estrategia de los demócratas al no tener pruebas de los supuestos lazos con Rusia y asegura que son, pues sí, noticias falsas. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de Estados Unidos, allá también fiscales presentan cargos federales contra Akayet Ula, el hombre que de 27 años de edad que detonó una bomba este lunes en el metro de Manhattan. Lo acusan de los delitos de posesión de armas, apoyar un acto de terrorismo y realizar una amenaza terrorista. Ula podrá ser sentenciado a cadena perpetua. Y bueno, vamos a pasar de una historia terrible a otra. Vamos ahora a la India. Protestas e indignación por la violación y asesinato de una pequeñita de solamente seis años de edad. Esto en Jaryana, al norte del país. La pequeña fue secuestrada de su casa la noche del viernes y su cuerpo fue localizado el domingo cerca de su domicilio. La menor murió, ¿por qué? Por las lesiones provocadas por el palo con el que fue atacada. Los padres piden que la Policía Federal investigue este caso, pues no confían en las autoridades locales. Y en más información vamos ahora de la India, nos vamos hasta París. Allá se celebra la cumbre One Planet organizada por Emmanuel Macron y a la que asiste precisamente Enrique Peña Nieto junto a los representantes de 50 países. En este encuentro se discutirá la implementación de medidas contra el cambio del Acuerdo de París. Durante la bienvenida, Emmanuel Macron hizo un llamado a ser un gran planeta de nuevo, en referencia evidentemente al lema de Donald Trump, quien no se presentó por cierto a este evento al haber abandonado los acuerdos de París precisamente este año. Así es, tenemos que hacer el planeta grandioso, grandioso de nuevo. Y también allá en las calles de París decenas de manifestantes piden a los asistentes al One Planet que eviten políticas engañosas contra el cambio climático. Piden a los actores económicos que no se limiten a discursos, sino que realmente se invierta en la transición energética. Yuri, hasta así el planeta regresamos contigo. Se están comiendo que tengan un excelente provecho. Muchas gracias, Iram. Regreso contigo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.